Cuando yo más te quería, fuiste en la vida mía, tanto de forma sagrada, con el correr de los años, hubo mentiras y engajos, distezas y desagrados. Cuando yo más te quería, fuiste en la vida mía, tanto de forma sagrada, con el correr de los años, hubo mentiras y engajos, distezas y desagrados. Cuando yo más te quería, fuiste en la vida mía, tanto de forma sagrada, con el correr de los años, hubo mentiras y engajos, distezas y desagrados. Cuando yo más te quería, fuiste en la vida mía, tanto de forma sagrada, con el correr de los recuertos, distezas y desagrados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sol de mi buena suerte, si apago así de repente, en cuanto me pido llorar. Si el amor que nos murió, digo ven, dios y adiós, ay que mucho tan extra. El sol de mi buena suerte, si apago así de repente, en cuanto me pido llorar. Si métete las razones, en tacífica y hubbajo, cabalga en mi rumbo, frío los días de mi calentario, buscando un amanece. Si métete las razones, en tacífica y hubbajo, cabalga en mi rumbo, frío los días de mi calentario, buscando un amanece. Gracias por ver el video.